El segundo signo del zodiaco, el toro, generoso, le gusta la buena vida y es muy sensual. Es por eso que hicimos el Monster Shake para este signo. Y a pesar que es perezoso, dicen que también es un guerrero. Comenzamos agarrando el sirope de dulce de leche, un chop robusto, voy por la leche, vamos también por el ron oro y para resolver la pereza de este signo, le voy a agregar café. Empezamos en la coctelera con una dosis de café frío al clima, una dosis de leche, una dosis de sirope de dulce de leche que enseñamos en el curso, una dosis de ron oro, hielo y vamos a agitarlo muy bien. Antes de servir el drink, le pasamos dulce de leche en el borde, le colocamos maní triturado, hielo y servimos el drink. Ahora le colocamos tres carolinas de dulce de leche por encima, crema chantilly para darle ese toque, con dos barritas de chocolate y una pajita de papel, un poquito de granulado para decorar y ahí está mis amigos, el toro. ¡Niam, niam, niam! Y si tomas, no manejes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!